¿Qué son los alimentos prohibidos que pueden producir hígado graso? Alimentos fritos. Recuerden que cuando se somete un aceite a altas temperaturas, el aceite, la combustión genera oxidación y genera la formación de una cantidad de productos cancerígenos, como la acroleína, la acrilamida y hidrocarburos. Además, las grasas buenas insaturadas se transforman en grasas saturadas, especialmente el ácido graso esteárico de 18 carbonos, que coagula la bilis y coagula la sangre. Forma cálculos biliares. O sea que fritar los alimentos no es bueno. El alcohol también está prohibido porque el alcohol se convierte en grasa. Acuérdate que un gramo de alcohol genera aproximadamente 7 calorías. Entonces esos tomadores de fines de semana que se toman 200 y 300 botellas de cerveza. Ahora, el alcohol, entre más grado de alcohol tenga, más calorías tiene. Como por ejemplo, un trago de whisky de 100 mililitros tiene más o menos unas 295 calorías. La cerveza tiene menos alcohol, pero tiene más hidratos de carbono. Por lo tanto, una cerveza de 100 mililitros puede estar generando entre 45 y 50 calorías. Y una cerveza de 200 mililitros, casi unas 100 calorías. Entonces el alcohol se convierte en grasa y además son calorías muertas porque no tienen nutrientes, no tienen nutrición. Entonces los alimentos fritos, el alcohol promueve hígado graso. Todos los productos de panadería, repostería, tortas, postres, que están hechos con un sebo que se llama vitina, que es como un sebo de cerdo. Esto es una grasa trans, una grasa saturada que prácticamente el hígado no tiene nada que hacer con ella. No la puede diluir, no la puede disolver. Se queda sólida dentro de nuestro cuerpo y se empieza a acumular en nuestros tejidos. Peligrosísimo. Al igual que las galletas de soda, al igual que el bollo, al igual que las arepas, los brownies, los dulces. Acuérdense que el azúcar refinada también se convierte en grasa saturada. Azúcar refinada que no tiene vitaminas, que no tiene minerales, que es un producto muerto prácticamente. Eleva el azúcar en pico, impresionante. No tiene antioxidantes. No tiene ningún tipo de nutriente. Es un producto muerto. Además, el azúcar refinada se convierte en grasa. Hay muchos alimentos que usted no puede confundir. Los helados, por ejemplo, que es pura grasa. Pura grasa y pura azúcar. Por lo general, la grasa de los helados es grasa animal, de la leche, grasa saturada, que coagula la bilis, que forma cálculos biliares. La mayoría de la panadería y de la repostería, especialmente. El alcohol, los alimentos fritos, prácticamente son grasas que producen cáncer, que producen hígado graso. Entonces, todos esos aceites, aceites omega 6 industrializados que utiliza hoy día la gente, son los que están causando más hígado graso. La falta de fibra. Entonces, el no comer frutas, el no comer vegetales, granos, semillas y cereales, esa falta de fibra, esa falta de cáscara, genera estreñimiento. El estreñimiento también produce hígado graso. Si no, vea el video que el estreñimiento produce hígado graso. O sea, la mayoría de los alimentos que producen hígado graso son alimentos producidos por el hombre, refinados, industrializados. Y también las carnes animales. Eso es lo otro. Las carnes animales, pollo, cerdo, huevo, leche, queso, chivo, carnero, excepto el pescado, porque el pescado tiene grasa poliinsaturada. Pero las grasas que están en las carnes son grasas saturadas. Son grasas de cadena larga que lo que tienden es a aglutinar, a volver pegajosos los glóbulos rojos y a volver pegajosa la bilis. Entonces, apermasa la bilis de tal manera que se empieza a pegar y se van creando los cálculos biliares. Y eso daña y empieza a tapar los canalículos del hígado y no deja que la bilis fluya al intestino delgado. Y se empieza el hígado a tapar de bilis coagulado. Eso es lo que es hígado graso, querido público. Entonces, entre más coma usted grasa, el hígado no sabe qué hacer con ella. Pues si la empieza a acumular en los tejidos, no solo en el hígado, en las arterias, en el cerebro, en cualquier parte del cuerpo, en las células, en las membranas celulares. Entonces, las membranas celulares se vuelven rígidas. Entonces, no penetran los nutrientes a la célula. Es un desastre, querido público. Nosotros tenemos un tratamiento para curar el hígado graso naturalmente. Contáctenos. 303906262 303890052 Todo latinoamericano en Estados Unidos, oiga bien, pronto, oficina en los Estados Unidos, muy pronto, para poder atenderlos desde los Estados Unidos directamente. Línea americana gratis 561-594-7885 y 561-247-9282 Suscríbete a mi canal de YouTube. Mis videos son los más fáciles de entender, más claros que el agua. Te lo dice el rey del hígado. Te lo dice el rey del hígado.